Música Féminas del municipio Francisco Linares Alcántara llevaron a cabo distintas mesas de trabajo para discutir los puntos que constituirán el documento que será presentado en el tercer congreso nacional de mujeres que se efectuará en la ciudad de Caracas el próximo 8 de marzo. Estoy entonces en este momento participando de la mesa 3, es una mesa que habla sobre la economía y el empoderamiento de la mujer en el plano económico para lograr su emancipación total. Esa mesa tiene una particularidad especial y es que además se intercalan en ella algunas preguntas que tienen que ver con estrategias para minimizar los índices de violencia contra la mujer. Realmente es una mesa que se ha establecido una discusión bastante rica y hasta ahora se han recogido propuestas extraordinariamente hermosas, digamos así, desde el punto de vista social, porque tiene que ver con la construcción colectiva de un nuevo modelo económico, un modelo que realmente no sea un modelo depredador de nuestra Pachamama, de nuestra madre tierra, que sea un modelo económico ecologista, que sea un modelo que preserva de alguna manera para nuestras generaciones futuras la tierra. Estamos aquí participando en este gran encuentro de mujeres donde hay una gran mayoría de adultas mayores que están participando en estas mesas de trabajo para llevar unas conclusiones, unas respuestas a nivel nacional en el Congreso de mujeres que va a ser creo que el 8 de marzo, a fin de que la mujer de verdad se le tome en cuenta como tal, porque está demostrado que las mujeres somos capaces, tan igual que un hombre, para ocupar los diferentes espacios. Bueno, a mí en la parte de promotora, soy la formadora de defensoras comunales a nivel del municipio Francisco Linares de Alcántara y la tarea es de que todas aquellas mujeres conozcamos los 21 tipos de violencia para que sepan dónde, cómo y cuándo denunciar y nosotros formar las estrategias de cómo abordar a esas mujeres víctimas de violencia. En el municipio continuarán realizando estas discusiones a fin de concretar las propuestas a exponer en el Congreso. Mujeres linarenses también aprovecharon la oportunidad de hacer un llamado a las mujeres víctimas del maltrato a que denuncien y hagan valer sus derechos en las distintas instituciones.